En un año de cosecha récords, la muestra rural de Palermo adquiere otro significado. En realidad sigue siendo el lugar donde el campo y la industria se muestran. Y es una forma también de tomarle la temperatura a la actividad económica del campo. Y está Leonardo Sarkis con nosotros, que es el ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires. Muy buenos días. Muchas gracias, ministro, por venir. ¿Cree que la recuperación del agro bonaerense va a ser suficiente como para seducir a los votantes en este año electoral? Los votos son de la gente. Yo creo que lo que sí se está mostrando es que hace más de un año y medio, te diría, todo lo que tiene que ver con la agroindustria en la provincia de Buenos Aires, ha comenzado un periodo de recuperación. Veníamos de casi nueve meses de una sequía prolongada, 18 meses de dos inundaciones complicadas y desde el fin del año pasado, y ya unos meses antes se había empezado a recuperar a través de que tuvimos cosecha récord de trigo y maíz. Estamos terminando una campaña muy buena de gruesa, perdón, de trigo y maíz. Estamos terminando una campaña muy importante de girasol, soja también. La ganadería ha tenido una recuperación muy importante. Buenos Aires produce casi el 52% de todo lo que tiene que ver con la carne de la Argentina. Hemos aumentado el 36% de las exportaciones en menos de seis meses. Hay toda una tendencia, segmentos como el ovino, el apícola, el avícola, un cambio estructural en el sector porcino también. Da la posibilidad de que seguramente tengamos una recuperación. Y este año, por suerte también, no va a haber eventos agroclimatológicos complicados. Con lo cual volveríamos a tener otra campaña de normal para buena. Y esto sí, obviamente, empieza a marcar un camino de recuperación. ¿Y cómo se acompaña desde el Estado esta buena senda del campo? No, lo acompañas a través de todas las herramientas que puedan desburocratizar, no entorpecer, no poner trabas. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires tenemos las acciones que tenemos que hacer dentro de la provincia, y a su vez siempre, obviamente, estamos atados a la macro nacional. Pero hemos hecho un montón, y te diría que hay un montón de cosas que la agroindustria recibe como beneficio que tiene que ver con acciones de infraestructura, de obra hídrica o hidráulica, de arreglo de rutas y caminos, que esto obviamente se ve. La gobernadora Vidal en esto no ha escatimado esfuerzos, no hemos suspendido obras importantes. Este día, en todo este proceso de un año pasado complicado como el que tuvimos en el 2018, hace unos días yo, junto con el vicegobernador y el ministro de infraestructura, inauguramos una obra, por ejemplo, la obra más importante en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, que es el Partidor Piñeiro, donde hace 35 años que se necesitaba una obra hídrica, y a partir de, en dos años, nosotros pudimos terminar una obra importante, y esto hace que 37.000 vecinos de Guaminí, de Coronel Suárez y de Adolfo Alsina no se inunden más, ¿no? Bueno, de hecho se trata la cuarta etapa del Plan Maestro del Salado como la principal... Sí, voy a preguntar, porque de hecho hace dos años fue, bueno, una de las preocupaciones centrales con las inundaciones, y también lo había sido antes. ¿Eso cambió? Si uno dice, si vuelve a ocurrir, ¿van a atravesar la misma situación los productores? Bueno, está en pleno proceso de mejora, ¿no? La cuarta etapa del Plan Maestro del Salado, que es la que mejora la vida, te diría, de 57 municipios de la provincia de Buenos Aires, teniendo 135, pero casi todos son los más importantes productivos. Hoy, de las cuatro subetapas que tiene esa etapa, hay dos que ya están en curso, y dos que ya están licitadas, adjudicadas, y empiezan a construirse dentro de... en este semestre. Ahora, lo importante, que es la obra más importante de canalización del mundo hoy, son 212 kilómetros lineales, obviamente, con sus correspondientes curvas, que el día que esto termine, a fin de 2021, lo importante, que aparte de minimizar los problemas de inundación en esos municipios, la provincia de Buenos Aires recupera un millón 200 mil hectáreas productivas que hoy no puede utilizar, 900 mil en 5 años y 300 mil casi en la inmediatez. Cuando uno mira eso, bueno, la obra se paga sola. Lo interesante es porque esta obra no se terminó cuando se debió haber terminado en el año 2011. El sábado va a estar el presidente Macri en la muestra de Palermo. Así es. ¿Qué expectativas tienen respecto a esto? Siempre, en la medida que va a estar el presidente, la gobernadora, seguramente estemos nosotros también, lo importante de esto es ver qué es lo que recibe el presidente. Normalmente este es un gobierno que ha recibido un apoyo de todo el sector agroindustrial. El presidente siempre es crítico de las cosas que nosotros todavía tenemos que hacer, por eso es importante esto de que nosotros pedimos esos cuatro años que siguen, porque hay un montón de cosas hechas, muchos hechos reales, como dice la gobernadora, que nosotros hicimos, y muchas cosas que se pudieron hacer y otras no. Y el presidente siempre recibe lo que son los requerimientos de lo que es la agroindustria a través de los discursos del presidente de la sociedad rural. Y siempre, la verdad es que el presidente Macri siempre ha sido muy bien recibido en todas estas muestras. Así que esperamos que sea un día de fiesta también. Ministro Osarquil, le agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias por la campaña.